Se graduó la primera antigüedad de la especialidad de mando de la Escuela del Ejército y Fuerza Aérea. Agustín Radilla Suastegui, subsecretario de la Defensa Nacional, en compañía del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, presidieron la ceremonia que tuvo como sede la 25ª Zona Militar. El esfuerzo, dedicación y constancia de 57 elementos graduados, 3 jefes y 54 oficiales de las distintas armas se ve reflejado y se distingue por la capacidad profesional de cada uno, y al mismo tiempo se fortalece el sistema educativo familiar. ¿Valor y abnegación? ¡Sí, correcto! Si no lo hicieran así, que la nación se los demande. Obviamente, los disentes que hoy se gradúan alcanzarán los objetivos establecidos en el programa de estudios y así cuenten con las herramientas para desempeñarse como futuros asesores del mando. Por breve tiempo, las y los graduados tuvieron la oportunidad de compartir este momento con sus familiares, entre ellos, Guillermo, originario de Oaxaca, y su tía y primos, tuvieron la oportunidad de acompañarlo en este logro, después de un año de reclutamiento en Puebla. Lo que me está pasando es una oportunidad única, somos la primera antigüedad de la escuela de mando, de la especialidad de mando, y pues bueno, se abrió la oportunidad también para entrar a la Fuerza Aérea y hacer una combinación con el ejército y hacer equipo, porque pues pertenecemos a la misma secretaría y pues siempre estamos trabajando en conjunto y eso es lo importante de esta unión. A través de esta formación educativa, se busca que el plantel se distinga por la capacidad profesional de sus egresados, basado en el desarrollo de estrategias en el recurso humano. Con imágenes de Albertico Hernández, informó para hacer noticias, Andrea Casco.